Francisco Rivera ha hecho su particular vuelta al cole en Espejo Público. El torero ha retomado su trabajo como colaborador en el espacio de Susana Griso. Francisco ha querido responder a su hermano Keiko sobre las cuestiones relacionadas con la herencia de Paquirri. Pero tú se lo has dicho a él, dice, oye chicos, que esos objetos están y tú los tienes que ver porque vives ahí. Él sabe la verdad de lo que hay. Por su parte, Kiko Rivera no ha querido responder nada sobre el tema. Ante las preguntas sobre esta cuestión, ha preferido guardar silencio. Sobre la herencia y que él nunca hablaría mal de un hermano... Bueno, en fin, no sé si has podido ver las declaraciones. Estas conversaciones comenzaron con la defensa de Kiko de su madre, Isabel Pantoja. El DJ señaló que siempre se iba a poner de parte de la tonadillera en este tipo de cuestiones. Después de 35 años del fallecimiento del torero, la herencia vuelve a enfrentar a los hijos de Isabel Pantoja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!